¡Gracias! 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 De los lamentablemente más pobres del Estado y otro camino que se transformó completamente en el municipio de Tehuicapan. Se implementa con el sentido de bienestar de la población, todas las acreditaciones y calificaciones de una nueva policía antes. Es decir, aplicar nuestros principios de quitar privilegios, contener el gasto superfluo y acabar con la corrupción. Nos comprometimos a iniciar la cuarta transformación y es palpable. Estamos cumpliendo. ¡Gracias!